Y ahora voy a cantarlo Vení Maiza, vení a cantarlo Con Lennon, yo y Lennon Lennon y yo Se metió Moreira Porque no ignorás a Moreira Porque no quería Ah, Rudo You know my name Moreira Moreira se va a amigo Señoras y señores Es el momento aquí en Eternamente Beatles De que Alejandro Moreira Nos demuestre que todos los caminos Conducen a los Beatles Claro que sí, todos los caminos conducen a los Beatles Y hoy lo vamos a hacer con un tal David Jones Después vamos a hablar un poquito más de él Pero vamos a hacer un boomerang hoy Algo que no solemos hacer, que nunca lo hicimos Creo, que es arrancar con una canción De un Beatle Año 1973 El señor Paul McCartney lanza Esto sería Todos los caminos salen de los Beatles Pero es como una especie de circunvalación Exactamente Que vamos a hacer en este caso La circunvalación que arranca en el año 73 Cuando el señor Paul McCartney Hace Band on the Run Y lanza canciones fantásticas Como esta que suena ahora La circunvalación que arranca en el año 73 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 Jets Jets I thought the major Was a lady So for a young Jets Conducir a los Beatles A través de otro artista A ver cómo Bueno, este David Robert Jones Que le decía Uno de los cinco hermanos Jones Claro ¿No? Eran seis hermanos Jones Y quedaron Murió uno Y quedaron cinco Dijo Llamarse David Bowie Después ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque David Jones Era el principal En inglés De los Monkeys Claro Y había triunfado Y había triunfado primero en los Monkeys Y entonces dijo Me tengo que llamar de otra manera Si no me van a A asociar a él A asociar a él Mirá Bueno, y así es como cambió su nombre Y se decidió llamar David Bowie ¿Pero por qué nos va a conducir David Bowie a los Beatles? ¿Por qué? Porque quiero Porque sí Como dijo Porque se me canta la gana ¿Y por qué con esta canción? Porque esta canción Esta canción no solo está dedicada Al perro de McCartney Hay Ciertas canciones de David Bowie Que nos van a conducir A Chet de Paul McCartney Y después vamos a terminar cerrando Una de ellas es Esta que es una hora Ground control to Major Tom Ground control to Major Tom Y estamos por despegar Space Oddity Qué raro todo Buenísimo Estamos hablando de la canción Space Oddity Del año 1969 Que le da nombre al disco Justamente Y que en este caso Participaba Rick Wayman en teclados En teclados Más o menos Antes de 10 Más o menos Qué equipito que tenía La segunda canción que nos lleva A Jet de Paul McCartney Es la del año 1972 Que está En The Rise and Fall De Sig Stardust Que se llama Suffraget City Y por qué nos llevan estas dos canciones a Jet de Paul McCartney Porque McCartney En el año 73 Parece que Muy bien no le caía a Bow Igualmente Pero Era muy amigo de él Era medio amigo Claro Y en la canción Hay una parte de la letra Que dice Yo pensé que el mayor El mayor Hay una parte de la canción De Space Oddity Que dice Major Tom Ground control to Major Tom Major Tom Es el nombre del personaje Que es el Major Tom Es el que volaba En la nave espacial esa En esa letra dice Pensé que el mayor Era una chica Sufragista Las sufragistas eran Un movimiento Que quería que las mujeres votaran En la década del 20 30 en Estados Unidos Y en Inglaterra también Por supuesto Pero Ahí está siendo un juego De la ambivalencia De David Bowie En el que El mayor El militar Yo pensé que era una mina Se estaba riendo de Bowie Y su figura Que era medio andrógina Claramente Bueno En parte de la letra De esta canción de Paul McCartney Que a veces no lo asociamos Ni sabemos que puede decir esas cosas Bueno Lo dice En Van Anderen Si Se estaba riendo Del maquillaje Que usaba David Bowie Porque Lennon ya dijo Que el glam rock Era como el rock Pero con lápiz labial Así decía Bueno Y Paul McCartney Se encargó de reírse De David Bowie En este caso Pero Vamos a Ahora si a conducirnos A los Beatles Como El 20 Ya que Viste que siempre tenemos Una fecha nosotros 27 de junio Bueno Hoy Se cumplen 15 años De un recital Un concierto espectacular Que hizo David Bowie En vivo En la BBC Y en ese concierto Hizo entre otras canciones Una que compuso Con un tal Sean Lennon Me suena Vamos a escuchar Fame An American song Meebles for safe Sorry guys Isn't anyone Con un tal Y en ese concierto ¿Vale? Vamos a escuchar ¡Gracias! Rápidamente para cerrar porque estamos llegando a los Beatles David Bowie se conoció con John Lennon en una fiesta de Elizabeth Taylor Ah, mira, más o menos y parece que fue así la cosa lo contó Bowie yo me acerqué, ya él ya lo conocía obviamente, Lennon a Bowie y yo me acerqué y pensé no tengo que hablarle de los Beatles no le tengo que hablar de los Beatles porque voy a quedar como un idiota todo el mundo le habla de los Beatles seguramente debe tener los quinotos hinchados, Lennon entonces se acercan y Lennon le dice ah, ¿cómo andás, Dave? y Bowie le dice, tengo todos tus discos, menos lo de los Beatles le dice bueno, así fue su forma de no hablar de los Beatles bueno, después se hicieron muy amigos durante el fin de semana perdido, ganado de Lennon y esta canción que estamos escuchando la compusieron juntos con Carlos Salomar, guitarrista y también que fue productor después de Soda Stereo nada más y nada menos así que mirá como Soda Stereo nos conduce a los Beatles porque lo produjo Carlos Salomar que compuso una canción con John Lennon y con David Bowie así que Soda también nos conduce ya hicimos otra columna bueno, y para cerrar en el año 1975 cuando compusieron esta canción el 25 de julio se va a cumplir 40 años se van a cumplir del lanzamiento de este disco que se llama Young Americans donde hace una crítica o un análisis sobre los jóvenes americanos la sociedad americana en general el primer número uno de Bowie primer número uno de Bowie exacto y en ese disco hay una canción que es Lennon McCartney y tiene la particularidad de que Lennon participa en esta canción en esta versión en los coros y en la guitarra que no es poco un lujo es un lujo más siendo una canción de los Beatles y que Lennon estaba todavía medio con resquemores resquemores pero en realidad esta canción es de él más que de McCartney obviamente es de él porque se llama Across the Universe Words are flowing out like endless rain into a paper cup They slither wildly as they slip away Across the universe Fools and sorrow waves of joy are drifting through my open mind possessing and caressing me Nothing's gonna change my world 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 There's a broken light which starts before me like a million eyes They call me on and on Across the universe Forks me under like a restless wind inside He let's across They tumble blindly as they make their way Across the universe Nothing's gonna change my world 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 Sounds of laughter shades of light are ringing through my open ears inciting and inviting me Limitless undying love which shines around me like a million suns calls me calls me on and on and on across the universe across the universe Nothing's gonna change my world 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 Nothing's gonna change Nothing's gonna change ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!